¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Revisé la carroza de mi sueño y ya cansado de ordinaria vida Le hicimos pedazos en el frente, a mi mejor no le apague los leños Que antaño fueran lumbre viva, y hoy a viejo y solo Son las cenizas que disipan olor Me dirigí a vivir como ermitaño, en algún mundo de luz en el alcalón Y así batieron sus alas los pegasos, a leves tirón que di en la brida Y navegaba en un brazo de espacio Recuerdo que llevaba entre mis brazos, la foto que me diste internecida Al balbucear nuestro adiós de despedida Ese sería en adelante el hinozolón, que me ataría mi pasada vida ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No lo entiendo Ya que en vez de alegría fue mi dolor, en el transcurso de mi triste viaje Al causarme un dolor tan sempiterno, al pensar que ciego de amor me quedaría Me venció el miedo, y haciendo a un lado mi coraje De nuevo a la tierra fui volviendo, aunque sabía Dios eterno Que de nuevo sobre mí se cerrarían las fases criminales del infierno ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No lo sé Solo pensé lo que la lógica le dice Y es que siento mi amor tan veterano Con temblores de alzheimer en su mano Opto por volver a la tibieza de tu vida A la hora se llama retocero Porque al menos ahí tendrían verano y descumor Aunque después muriera como un pájaro aterido En los de la sierra fríos y serenos De la dulce mirada de tus ojos De la dulce mirada de tus ojos ¿Por qué lo hice? No lo sé La lógica me decía que no debía volver Y sin embargo el color es tan grande Que a veces revienta las cadenas de la prudencia Y nos hace volver a la gerencia Donde ya la paz nunca encontramos Gracias por ver